El negro, el negro, perra subasorca 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 ¿Qué pasó mis amigas? Aquí está amigo El burro de la costa como siempre saludándole Ay no Pues yo de esta isla en donde estamos ya me tengo que ir ya yo ya hice lo que tenía que hacer ya cumplí ya reforeste ya embaracé pues ya para que la población creciera porque si esta mujer no estaba muy mal, ya las embaracé yo pienso que como unas 3.500 mujeres ya están embarazadas van a tener hijo mío, cuando ya lo tenga pues ya esta isla crecerá en persona y ya me llamarán, ya me llaman ya yo les doy mi apellido, no les voy a dar dinero, pero sin mi apellido oigan como mi esposa, ay esa pinche vieja, como toda la esposa pues la mujer usted también, a poco no oigan mi esposa porque las viejas de ahora ya son distintas dice mi esposa, ay creo que estoy embarazada y ahí va pero esta pinche vieja como tiche llévame un ultrasonido de cuarta aquí está, es más de décima de generación que generación es esa pendejada esa en nuestro tiempo, en nuestra abuela no tenían esa mamada y tenían buenos hijos y tanto, yo creo que esos rayos X, ultrasonidos todas esas pendejadas hacen que los chamacos se vuelvan bien pendejo porque sale puro hijo pendejo de veras pues, ah pues dice mi vieja llévame, llévame para que me hagan esa pendeja de ultrasonido y ahí la llevo, y ahí la llevo a la clínica y ahí estoy pagando como pendejo dos meses, hasta que nos dijeron no, dice no tiene nada su esposa, le digo, pero si si estaba gordita, si dice tiene puro aire, o sea era un pelo un pedo atravesado lo que tenía la pendeja por eso a partir de ese día le lo dice, ay dice siento que estoy embarazada pendeja le digo, mierda lo que tienes que haga más seguido el negro, el negro pela su mazor el negro, el negro pela su mazor el negro, el negro pela su mazor ay y en la costa de Oaxaca vive un negro conocido tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe siempre pela su mazor ay 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 siempre pela su mazor ay 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 ay